Mi primer festival, te digo, que fue allá por la BFG, mi mamá estaba encantada y me decían no Camila, es que si no eres cantante yo creo que podría ser hasta estando pera, porque qué chistosa eres, qué cotorra eres con los todos, y yo dije, pues mira quién sabe. La verdad es que yo nací para cantar y ya. Compañeros, estoy enloquecida a Martínez del Garza punto com, porque estoy con mi querida Camila Fernández, Choninos al piso, pero más muy contenta porque traes varias noticias muy fregonas. Primero, una rola de Dios guarde la hora, cuéntame de la canción. Ay, bella. Pues esta canción se llama Como lo harían los extraños, es parte del álbum, salió con un video hace poquito, habla de una relación que están juntos y se aman y son cómplices y todo, y se separan, y luego se vuelven a encontrar, chico. Porque no necesariamente de la separación puede ser definitiva, ¿no? Claro. No, y también justo, es lo que estaba pensando yo con esta canción, reflexionaba yo con esta canción hace poquito, no nada más es necesario una pareja que se separa pues y se vuelve a encontrar y dicen, ay, como lo harían los extraños, hay que hacer esto como lo harían los extraños, ¿no? También se vale que sea una pareja de casados que quieran volver a encender la llama, ¿no? Del amor. ¿Y qué tal? ¿Y sí? ¿Se puede encender en eso como lo harían dos extraños? Como lo harían dos extraños. Y sí, te digo, nos enfocamos en esta historia. Me gusta esta canción porque narra toda la historia de principio a fin, pinta imágenes, que eso es lo que me encanta también de las canciones, que pintan imágenes. Me encanta también el video que está mostrando a un México tradicional, no el que había estado enseñando en los otros videos que era de charra tradicional, sino que también está enseñando esta tapa, esta parte pues de lo tradicional de México como en las telas mexicanas, en el huarache mexicano, en haber grabado en una hacienda de los sermeños, que les mando un beso, que los amo, ¿no? Les debo la vida yo a los sermeños. También este bailecito que hacen los que bailan ahí en el video, increíble, que simboliza todo esto de te quiero pero no te puedo tocar, que te quiero cerca pero no estás cerca, ¿no? Es todo eso y pues me encantó, me encantó también cómo se grabó el productor, el director, todos tuvieron que ver en esto el arte, desde la paleta de colores que jugamos mucho en tener el rojo muy protagonista, la media naranja, muchísimas cosas. De cosas que están ahí, como simbolismos, simbolismos, así súper lindo, te digo la paleta de colores, el también que se ha filmado desde el principio, que esto no lo he dicho, todos mis videos, partes son con film, ¿no? Que es el cine como el cine de oro mexicano, que hacía también películas mi abuelo Vicente, que pues me recuerda mucho. Y que le encantaba además. Y tiene mucha esencia de México esta manera de grabar, ¿no? Y me gusta mucho algo que tiene Camila Fernández que es ser compositora, porque dentro de los Fernández Don Vicente hizo algunas canciones, tu papá si no me volví loca, una que se llama Entre tus brazos o Entre mis brazos, pero tú siempre desde que llegaste, llegaste como cantautora, y eso me encanta, porque eso te nutre más como artista. Pero al leer la información que me dieron, encontré un detalle que me gustó mucho, la Fernández. Cuéntame de dónde sale la Fernández. Ah, con la Fernández. Me encantó. ¿Sí te encantó? Me encantó. Qué risa. ¿A qué se le ocurrió? ¿Por qué? A mi equipo, porque, no sé, pues me dijeron que querían que el álbum se llamara así, pero yo les dije, eh, ves, ves, espérate. Primero que se aprendan mi nombre. No, mi nombre ya lo dice. Claro. No, Camila Fernández. Me dije, ¿para qué pones la Fernández si puedes poner todo el nombre? Y ya ahí que lo capte quien lo quiera captar. Pero sí sigue padre la Fernández. Yo de mi totera y metiche, a mí me encantó. O sea, lo leí y dije, la Fernández, la Martínez, ¿sí me entiendes? O sea, como que siento que la gente conecta en este momento. Alicia Villarreal, por ejemplo, se cambió después de muchos años a la Villarreal. ¿A poco? Y entonces se me hace como muy norteño, como muy. Sí, muy norteño. ¿A poco no? Sí, sí, sí. Y hablando de norteños, estoy muy emocionada porque vas a ir a mi tierra. Claro. Vas a ir a este, al norte, porque no puedes ir a la marca. Ah, ok. Pero voy a estar en el show. Pal Norte. Pal Norte. No, festival, festival Pal Norte, que era uno de los sueños más grandes que había tenido yo desde que inició mi carrera. Quería yo estar en ese escenario del Pal Norte y pues justo mi isquera me dijo, pues trabaja para que algún día estés ahí, ¿no? Y yo trabajé, chico, y trabajé, estuve en bastantes festivales ya, este, que me ayudaron también a tener más tablas, más sabiduría y el saber, este, pues desarrollarme en un escenario que lo es como un festival. Y pues mi sueño siempre había sido estar en el Pal Norte y ya se me cumplió. Estoy muy emocionada por eso porque además vas a estar en un escenario que tú no eres de Monterrey y a lo mejor dices, ¿por qué Pilos Bar? Pilos Bar es una cantina literal en Monterrey en la ciudad que ahí van a chupar todos los íconos del género. Entonces a ese escenario en el Pal Norte le pusieron Pilos Bar y me encanta que eres la única mujer en ese escenario. Qué loco. Al lado de gente como Cardenales de Nuevo León que son íconos de la música norteña. Qué padre, ¿no? Que eres la única mujer. Increíble, sí. ¿Cómo vas a ser vestida? Cuéntame. Pues de charla. Claro. Sí, definitivamente. Eres a la hora de, por ejemplo, para un festival tan importante, eres tradicional en el caso de negro, blanco, azul marino, colores oscuros o empieza la creatividad y a lo mejor vas a hacer un traje especial para ese día. Ah, pues a lo mejor puedo hacer un traje especial, claro, pero pues tengo muchos trajes charros de muchos colores. Por ejemplo, las mañanitas a la Virgen fue el verde, el de todo, todo es naranja, el de mi álbum es azul. Y el señor que hacía, el que les hacía, que le hacía a don Vicente. No, 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 no. Otra persona. Este, de hecho, esos trajes, Rana, te mando un beso, según ella me los heredó, pero no son míos, son de una amiga mía que es de la familia Cermeño que justo tiene el mismo cuerpo que yo y pues me los prestó y me enamoré de esos trajes. Están hermosos. Sí, significan mucho para mí, son hermosos. Claro que se los voy a regresar a mi tío Ricardo, te los voy a regresar a ti. Pero ahí los tengo en mi casa. Pero sí, me encantan los colores, me gusta jugar con todo tipo de diseños, porque aparte si lo haces tú, te diviertes muchísimo. Exacto. Mi tata hacía los suyos y tenía unos increíbles y se divertía, ¿sabes? Y como que todo tiene como significados o simbolismos que para ustedes son importantes. Sí, totalmente. La gala, ¿cómo te gusta? Se llama gala, ¿verdad? Sí, el de gala sí es negro. ¿Cómo te gusta la botonadura de tus trajes de charlo? Me gusta, pues fíjate que ahí puede ser plata o puede ser de oro. Claro que de oro no, pero los tengo de plata y me encanta. Me encanta, me encanta, también se puede hacer de tela la botonadura, o sea, bueno, no de tela, sino como bordada. Más bien sería como un diseño bordado, no sería botonadura, botonadura. Pero, este, sí, me gusta que tenga mi fierro también. Exacto. Eso lo hace como más personal y... Eso me encanta. Me empodera. Ahora vámonos a picotear un poquito entre la vida personal. A ver, dime. ¿Cómo anda mi Cayetana hermosa? ¿Cómo está? Increíble. Ya sabe hacer tortillas, ¿no puedes creer? Ya sabe hacer tortillas. ¿Cuántos años tiene Cayetana? Va a cumplir tres años en marzo. Mi amor, y ya sabe hacer tortillas. No manches. ¿Qué tal? Está gigante, no lo puedo creer. Está ya enorme. Sí, ya mide lo que un niño de cuatro años, si tiene dos. ¡Wow! Sí está loquísimo. Pero está tremenda, ¿no? Está tremenda. Muy chistosa. Sí. Muy carismática. Es que por primera vez sí le gustó. Es carismática, es chistosa, ya platicas un perico platicando. ¿A quién saldría? ¿A quién sabe? ¿Quién sabe? No sé. ¿Y el marido cómo está? Bien. También una chulada, ¿no? Ay, lo máximo. Dios te bendijo, la neta. Dios me bendijo. Con una pareja, la verdad que yo siempre lo veo. Son tesoros. Apoyándote. Sí. Pero aparte me gusta que te ve cuando tú estás actuando, que me ha tocado verte cantar y verlo a él viéndote cantar. Y es como si acabaran de empezar a ser novios, güey. Claro, obvio. O sea, así que me gusta para la mamá del hombre. Así debe de ser, para siempre. Oye, dime una cosa. ¿Qué viene del disco de Camila después de este tema? Pues viene otro disco, viene otro disco, vienen más presentaciones. Sí, ya está. O ya está grabado. Dímelo. No, todavía no se graba, pero ya tenemos las canciones. Ok. Viene un dueto, muy importante, que siempre había querido hacer, una persona que admiro mucho, su trayectoria musical y... ¿Hombre, mujer? No te voy a decir. Ya sé. Tiene cara de que no me va a soltar prenda. No, pero nadie se la espera. Eso sí, chico. Ok. ¿Nadie se la espera? Nadie. ¿No vas a decir ni hombre, ni mujer, nada? No, no. ¿Extranjero, mexicano? Mmm, de México. De México. Bueno, y hasta ahí. Hasta ahí te vas. Oye, en un show, ya cuando estás preparándote para cantar, por ejemplo, ahorita que ya sabes que vas a ir a Pal Norte, ¿tú haces una lista, lo que le llaman el playlist, o te gusta fluir dependiendo cómo esté el público? No, el set del show ya lo tenemos muy bien cuadrado, gracias a Dios. Tengo un super equipo, este, y pues ya, ya sabemos, ya he tenido conciertos, pues. Claro. Y ahora sí que ya vengo más que preparada para Pal Norte, y a lo mejor suelto alguna que otra nueva canción ahí, quién sabe. Ah, qué chulada. ¿Y qué tal eres para la platicada con el público? Me encanta. Porque hay gente que no habla. Sí, no, pero mi mamá dice, no, 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 de las primeras veces, en mi primer festival, te digo, que fue allá por la BFG, este, mi mamá estaba encantada y me decía, no, Camila, es que si no eres cantante, yo creo que podría ser hasta estando pera, porque qué chistosa eres, qué cotorra eres con los todos. Y yo dije, pues mira, quién sabe. No, la verdad es que yo nací para cantar y ya. Ahí me recuerda mucho todo. Ay, gracias. Eres dicharachera como él, eres así como muy auténtica como él, era muy así de que decía lo que sentía en el momento y te hacía reír de pronto y de pronto llorar también. Bromista. Con las canciones muy bromista. Sí, sí, sí. Este, me encanta eso. Gracias. ¿Qué le dices al público que va a verte por primera vez? Si no me volví loca la primera vez que vas a Monterrey a un evento así tan grande. El Pal Norte es mi primera vez, sí. Híjole, ya te dijeron que Monterrey, y te lo dice una regia montana. Dímelo. Son bien exigentes, son, el público es así como muy... Sí, pero fíjate que acabo de regresar de Sacramento y mucha gente que me vio foto, ¿de dónde crees que era? De Monterrey. De Monterrey. Sí, efectivamente. Eso. Me encantó. Vas con todo. Y yo de, ay, sí, Monterrey, wow. Y yo nomás se me venía la imagen de Pal Norte en mi cabeza y yo así como... Claro, y te va a ir con madre, vas a ver. Muchas gracias, esperemos que sí, esperemos que sí, como madre. Venga. ¿A qué le tiene miedo, Camila? ¿A qué le tengo miedo? Tengo miedo a muchas cosas, pero pues a la soledad. Y sí, pero el miedo no existe, es solo un pensamiento, chico. Es correcto, porque además la soledad, depende de qué soledad hablemos, porque hay una soledad bonita que es la de estar contigo. O sea, de pronto estar en tu cuarto, solita, sin nadie más en casa, pero estás contigo, estás platicando contigo. Yo nací acompañada, yo no sé estar sola. Ay, tú no sé. Claro, es verdad. Yo no sé estar sola. Oye, ¿les pasa eso? ¿Les pasa eso de que si una se enferma, la otra siente? Ah, no, no, no. Eso no. Pero sí están conectadas de alguna forma. Pues es que... ¿Son gemelas? Sí, es tu hermana que siempre ha estado ahí, ¿no? Y pues mi mamá tampoco sabe estar sola. Claro. Y tu mamá es muy querendona. Y es gemela también. Claro, y es gemela. América es el espectador. Y te ama más nadie. Oye, ¿qué le dices al público? ¿Qué le digo al público? Pues que estén muy pendientes de todas las presentaciones, las filmas de discos. Que estén pendientes de los conciertos, del nuevo material que voy a sacar también. Y pues sí, de muchas cosas que van a salir. Voy a tener mucha información en mis redes sociales. Estoy como arroba.cami.fdz oficial. Y por favor, vayan a Pal Norte este 31 de marzo. Voy a estar cantando mis canciones. Y quién sabe si les saco una sorpresa por ahí. ¡Ay, qué emoción! Te quiero mucho. Ay, yo te adoro. Gracias. Todo el éxito del mundo, no nada más en Pal Norte, en toda tu carrera. Ay, hermosa, gracias.